Bueno, y ahora recibas a vos con un gran artista uruguayo, Carlos Bananita González, bienvenido. Pabada de telonero tú, eh. Qué disparate, eh. ¿Te das cuenta vos? Bajo de tenora mayor. Hacía muy buena la invitación yo de él, cuando llegaba tarde a casa y en malas condiciones. Claro, llegaste a Toquiño. Sabiniste a Toquiño. Y no vamos a estar acá, qué lindos que están. Bueno, muchas gracias. Estás banana, pero vas al revés vos. ¿Cómo voy a hacer? Estás Benjamin Button, ¿entendés? Haciste al revés. Sí, siempre fue mi vida así, medio a contrapelo, ¿no? Anticonvencional. ¿Te das cuenta que hacías carnaval en el 77 y yo recién había nacido? Recién, ¿no? Y seguí vigente. ¿Te llevaban el tablado o no? ¿Cómo? ¿Te llevaban el tablado? Sí, claro, obvio. Y te decían, ese señor es de verdad. Es de verdad. Es de verdad. Todo lo que no tenés que hacer es eso. Bananita y extrañé. Es una especie de taller. ¿Estrañás el carnaval? ¿Te gusta? Eh, eh, trato de no ir a verlo. Ajá. Mirá. Porque se me llena la cabeza de muchos sonidos y de muchas imágenes y de muchos recuerdos. Y, pero tampoco, pienso que es una cosa que ya quedó en el aire. Sí. O sea, si mañana apareciera otra chance, volverías. Sí, sin ninguna duda, pero con una propuesta determinada, digo, tendría que evaluar ciertas condiciones. Ahora, cambió mucho, ¿no?, el carnaval de aquellos años al de hoy. Cambio porque el carnaval es el carnaval de cada, de cada coyuntura, de cada país. A mí me molesta cuando dicen, ah, carnavales eran los de antes. Y, o los carnavales de ahora no eran como los de antes. Es decir, cada carnaval tiene, cada sociedad tiene el fútbol, el fútbol de esa época, el carnaval de esa época, la familia de esa época. Y dice, no eres como el de antes. ¿Y qué es como antes? La barra de amigos, la familia, la pareja. Entonces, son, va pasando el tiempo, es decir, se compite contra espectáculos que la gente ve por, se lo pone en el living de su casa, espectáculos. Y realmente pienso que sigue, con una convocatoria primero, impresionante. O sea que como manifestación popular sigue, sigue 10 puntos. Y con espectáculos, joder, que tienen realmente una producción muy grosa y siguen saliendo, es una cartera inagotable de artistas, ¿no? Siguen saliendo cantantes, actores, actrices, bailarinas, bailarinas, coreógrafos. Pero eso de toda la vida, ¿no? Es un despelote, ¿no? Realmente es un orgullo. Eso de toda la vida, ¿no? Y vos sos uno de esos referentes del carnaval, porque cada año que salís, das la nota, siempre estás entre los referentes de cada una de las categorías, que has salido en varias. Sí, sí, claro, sí. A mí me gusta mucho ponerme ese traje de referente. Yo en una época, era más allá del conjunto donde estuviera, que fueron muchos, era como que hoy va Loanana al teatro de verano. Sí, sí, tal cual. Como va Rosaluna. O en tal conjunto, ¿quién está? Sale el banano. Sí, como va Rosaluna, como yo me siento muy orgulloso de eso y no... ¿Y el humor varió mucho? ¿Varió mucho el humor de... Y el humor cambia, el humor cambia porque cambia como estábamos hablando, cambia la cultura sociocultural. Hay cosas que nos reíamos en aquel entonces que hoy sin imaginar. Claro, porque también la gente se alimenta a través de este aparatito con un tipo de humor determinado. Claro, pero sí, ¿cuántas veces escuchamos el humor de antes era un humor más sano? Sí, claro, sí, pero un humor de esa época y había también un humor que no era sano. Claro. El tema del humor, yo siempre digo, son las reglas del juego. El público tiene que saber lo que va a ver. ¿Eh? Claro. ¿Qué estilo? ¿No? Que vayan a ver... ¡Ay, qué horrible, que no sé cuánto! Ha cambiado mucho el humor. Y otra de las complicaciones para hacer humor es todo el tema de las reivindicaciones muy válidas de muchas minorías que se han puesto muy sensibles con respecto a que se haga humor con ellos, ¿no? Claro. Entonces, eso también es... Y vos como que sos de la vieja guardia, pero que, como decía Diego, ¿no? Seguís con esa vigencia. ¿Cómo te has manejado con eso? ¿Has guardado alguna cosa que decís, che, esto ya está? Esto ya no lo podemos decir más. Y yo trato de... Si bien soy un tipo que pateo la... He pateado el tablero toda mi vida, artísticamente también, y que me manejo con un humor de mucha actualidad, trato por lo menos, de mucha ironía, con un toque de acidez también, pero dándole un toque de inteligencia, tratando de no tener que... Lamentablemente, pero por respeto a... Porque no querés herir la susceptibilidad del público, ¿no? Y si alguien se siente mal, a mí me molestaría mucho. Además, digo, no es una pelea que tengo que hacer. Pero te pasó de hacer humor y que te llamara alguien que se haya sentido de alguna manera... Mirá, no. ...aludido o agredido. No. Mirá que yo he hecho como... Uno de mis caminos era el humor político, en mi monólogo. Por eso, perfectamente se podía dar, ¿no? Y políticamente, pasé muchas etapas distintas, mismo dentro de la dictadura y todo eso. Y no tuve ningún apriete por ese lado. Simplemente, de repente, cuando iba al Teatro Verano, con mi conjunto, y era en dictadura, me llamaban a... Sobre todo a un parodista, me llamaban adentro de la... Porque en la murga después ni me llamaban, por suerte. Y me llamaban y me decían, señores jurados, que muchos eran militares o puestos por los militares, que me ajustara al libreto. Claro. Claro, porque aprobaban por anticipado el tema de lo que era... Claro, porque en la época de la censura. O sea, te marcaban la caña. Sí, me marcaban la caña. Pero no... Después solamente un personaje, pero que no era político, un personaje público, que una vez hice un chiste al respecto de una situación de... Y me llamaron de la parte de fulano, que no lo nombré más, no sé cuándo. Claro. Nada más. Bueno, Anito, contanos del Elogio de la Risa. El Elogio de la Risa es la obra que tengo ahora en la actualidad. El Elogio de la Risa es una hermosísima obra que habla de sentimientos hermosos, como es el amor, el humor. Es la historia de amor de una pareja contada por uno de sus integrantes, Antonio, porque es un unipersonal, sobre la edad, el tiempo y la risa. Es decir, Antonio está ahí esperando que su pareja Susan cumpla los 80 años y a propósito de eso nos empieza a contar el público cómo se conocieron. Y bueno, se conocieron a través de la risa de ella, porque la risa de Susan era una risa muy singular. Claro. No se podía muy explicar, no se podía explicar la risa única, ¿no? Claro. Era una hermosa mujer, pero con una risa singular. Es como que si en ella la risa y la belleza no hubieran congeniado genéticamente. Es como una, dice, la describe como una risa con una mujer detrás y punto. Y a través de ahí empieza un relato de cómo se conocieron a través de la risa de Susan y va hacia atrás y hacia adelante, hacia el cumpleaños de 50 de Susan. Y ahí esa es una excusa para hablar sobre los hijos, sobre el amor, sobre las parejas. Es muy divertido y es muy emotivo y es muy resiliente, en esa palabra tan de moda y ese estado que está tan presente en los tiempos actuales, es la resiliencia a través de la risa. Como que el paso del tiempo, sí, inexorablemente te lleva a determinados achaques o vaivenes, pero... ¿La risa es la mejor forma de poder atravesar todos los estados de la vida? Pero sin ninguna duda, es decir, sin ninguna duda, ¿no? Sin ninguna duda, la risa, el humor, encarar... ¡Ojo, no! No negar la realidad, no negar que estás a estos pedazos, ir cagándose de risa por la vida. Totalmente. Como un tonto, pero la risa es, sin ninguna duda, es una terapia... La risa sana. Sí, sí, sí. Totalmente. Maravillosa. Y bueno, entonces... Ya fue presentado en Argentina, eso con todo, con éxito, ¿no? El unipersonalmente, ¿no? Sí, porque este aquí que la obra, el elogio a la risa, es de un dramaturgo argentino, Gastón Marioni, a su vez director, y que es el que me dirige también la obra. Y Gastón tiene un teatro en La Plata, el Teatro Estudio, y fuimos ahí un fin de semana, agotamos, y viste cómo es el público argentino, digo, yo para ellos era... Porque yo estuve en la Argentina, pasó muchísimo tiempo, y para ellos era alguien que venía a hacer una obra, y viste cómo son, y aplaudan, y te esperan a la salida, y tienen esa relación. Son más enfucionados. Más enfucionados que nosotros. Acá es, o el Banana no, guá, sí, pero el Banana sí, ya sé. Es como, viste, como que el famoso tiempo, que va a jugar bien al fútbol, sí, sí. Claro. ¿Cómo que va a triunfar en Europa? Vida acá al lado de casa. Claro, sí, sí, el hijo de Doña María. Espera el ómnibus conmigo. Claro, acá admiramos más en silencio. Claro, sí, claro. Eso a mí no me molesta, ¿no? Pero, digo, es lindo, es lindo ver cómo te reciben en otros países. Cómo te reciben también en el interior de la República. En el interior de la República también te reciben con una... Hay una definición de un amigo mío, de Carlitos, que decía, el público interior tiene esa saneza, de sano, de sanidad. Que te reciben, te agradecen de que vayas a llevarle tu espectáculo. Y bueno, ahí vamos con el elogio. Los viernes a las 21 horas. Los viernes a las 21 horas en... Alejandría, Café de las Artes. En la Alejandría, Café de las Artes, un hermosísimo teatro, pequeño, muy acogedor, con localidades limitadas, son unos 50, 60 sillas, que tienen una entrada con una confitería también, que reciben muy bien. Y en el fondo está el teatro, teatrito, pero muy moderno, con una planta técnica muy importante. En Gaboto, 1384. Gaboto, 1384 y Guayabos. Y Guayabos. Tiene una cartelera espectáculo muy importante. Y vamos ahora por cuatro últimas funciones en Montevideo, porque después ya tenemos pautadas unas salidas al interior, que son los viernes 21 horas. Y el teléfono de reserva es 099-185-704. Si no se duerman, porque como la capacidad es limitada, digo, hay que reservar. Y vengan a compartir conmigo esta obra, que a mí me encanta hacerla, porque tiene todo lo que yo quiero ahora en este momento en lo artístico. Tiene la risa, que ha sido mi bandera, y la emoción. Es decir, hay momentos que te reís, hay momentos que haces pucherete. Todo. Qué lindo. Y me parece que eso es el teatro, movilizar. Movilizar, removerte. Y eso, todo pasa con el elogio de la risa. Es realmente una celebración de la vida. Bananita, un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por invitarme. Es un placer encontrarme siempre con ustedes. Y se ha recibido, no solamente por ustedes, sino detrás de cámara, con mucho cariño. La gente se sonríe, te recibe. Y decía, dice, porque sigue vivo, el negro Fontana Rosa, famoso humorista, filósofo de la vida, rosarino, decía, cuando le preguntaban, ¿qué es lo que querés para tus hijos? Y el negro contestaba, que cuando sus amigos lo vean llegar, se sonrían. Qué lindo. Igual. El elogio de la risa. Llegaste y Marenita te sonrió. Qué lindo. Muchas gracias, Bananá. Un placer. Un placer. Un gran éxito. Vamos a ríos.